En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad brindada a la empresa Acción Agua de participar activamente en estas jornadas. Os vamos a presentar un trabajo que estamos realizando conjuntamente con la entidad de saneamiento y depuración de aguas de la región de Murcia, en la cual intentamos evaluar técnicamente y económicamente la viabilidad y conveniencia de utilizar previamente a los tratamientos convencionales procesos anaerobios en la línea de agua. Asimismo, intentamos analizar la posibilidad de aumentar, la posibilidad de generar energía eléctrica en la propia planta, aplicando procesos de codigestión, pero no en la digestión anaerobia, sino directamente en los reactores anaerobios a situar en la cabecera de la instalación. Los principales objetivos del trabajo han sido analizar la posibilidad de utilizar la tecnología anaerobia en climas como el nuestro, un clima templado, analizando los rendimientos del proceso y posibles afecciones al tratamiento convencional, así como analizando la estabilidad del proceso y los límites de tratamiento. Y, sobre todo, determinando y calculando las producciones de biogás y las reducciones en la producción de fangos del sistema. Los procesos anaerobios para línea de agua se presentan en los últimos años como una excelente alternativa, sobre todo para aguas de alta carga y de media carga, gracias al desarrollo de los procesos de segunda y tercera generación que nos permiten trabajar con tiempos de retención hidráulica mucho más bajos, lo que implica volúmenes de reactores más bajos, a la vez que permiten aumentar los rendimientos de depuración respecto a los procesos anaerobios clásicos. Manteniendo siempre las principales ventajas y que todos sabemos de los procesos anaerobios respecto a los procesos aerobios, que son fundamentalmente una minimización de la producción de fangos, una minimización del consumo de energía y, en algunos casos, puede venir acompañada de una producción extra de energía eléctrica con el biogás generado en la degradación anaerobia. De entre las alternativas existentes para llevar a cabo los procesos anaerobios, nosotros nos decantamos por la tecnología UASB, porque presenta significativas ventajas respecto a otros procesos anaerobios, como pueden ser los filtros anaerobios, los reactores de lecho fluidizado o los digestores de lecho granular expandido, que en el caso de trabajar con aguas residuales urbanas presentan mayores problemas operacionales que los reactores UASB. El equipo experimental utilizado es el que vemos en la diapositiva. Está formado por reactores UASB de un litro de capacidad, que eran alimentados mediante bombas peristálticas y directamente con agua residual de entrada a nuestra estación depuradora, mientras que el biogás se pasaba a través de un lavador básico, de forma que en el contador final determinábamos fundamentalmente la producción de gas metano de la instalación. En las fotografías vemos los esquemas del equipo experimental utilizado en su conjunto y en la parte inferior vemos una fotografía de uno de los reactores UASB utilizados para la experimentación. Como inóculo inicial utilizamos siempre fango procedente de un digestor de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas. Como he indicado, la alimentación eran aguas residuales urbanas y trabajábamos en distintas condiciones. Unos reactores trabajaban a temperatura ambiente, otros a temperatura controlada de 37 grados y con diferentes tiempos de retención hidráulica, desde 2,64 horas hasta el orden de 5 horas. Y finalmente, en uno de los reactores alimentábamos agua residual y fango espesado de la propia instalación de aguas residuales. Antes de iniciar la experimentación propiamente dicha y en colaboración con la Universidad de Oviedo, analizamos la hidráulica de nuestro sistema para comprobar que hidráulicamente nuestro reactor estaba funcionando o iba a funcionar correctamente. Lo primero que analizamos fue la velocidad ascensional máxima que nos permitía trabajar sin arrastre de fango, obteniéndose que esta velocidad ascensional máxima era de 0,75 metros por hora, por lo cual decidimos trabajar con un caudal máximo de 65 mililitros por minuto que nos da una velocidad inferior a esta y por tanto nos garantiza el no arrastre de sólidos en el efluente de nuestro proceso. También analizamos los tiempos de homogenización del sistema simplemente con agua, como vemos en la diapositiva o con agua y fango, observándose que en tiempos inferiores siempre a los cuatro minutos se observaba una completa homogenización del proceso. Y finalmente determinamos la distribución de tiempos de residencia de nuestros equipos experimentales, observándose que se comportaban aproximadamente como un sistema de tres reactores en serie perfectamente agitados. Y una vez determinado el buen funcionamiento hidráulico de nuestro sistema, pasamos a la experimentación propiamente dicha. Como vemos en la diapositiva, vemos los resultados de uno de los reactores, aunque han sido más o menos similares en los cinco reactores con los que hemos trabajado. Como observamos, la concentración de alcalinidad aumentó desde valores iniciales del entorno a los 1.500 miligramos litro hasta valores finales de en torno a 2.000 miligramos por litro, a la vez que la concentración de ácidos rasos aumentó desde valores de 140 a valores de en torno a 250 miligramos por litro. No obstante, la relación ácidos rasos-alcalinidad permaneció siempre en valores muy bajos y, por tanto, valores muy adecuados para el correcto funcionamiento de un proceso anaerobio. Asimismo, en la gráfica inferior vemos los valores de salida de las concentraciones de sólidos que han permanecido siempre en valores inferiores a 10-15 miligramos por litro y los valores de DQO que se muestran en la raya azul que han permanecido en el entorno a los 200-250 miligramos por litro, lo que nos representa eficiencias de eliminación de sólidos superiores al 97% y eficiencias de eliminación de DQO del entorno al 60-70%. Asimismo, evaluamos la producción de metano durante la degradación de la materia orgánica y, más o menos, obtuvimos unos valores de en torno a 0,24 metros cúbicos de metano por kilogramo de DQO que se había eliminado en el sistema. Este valor es ligeramente inferior al valor teórico, pero sin duda es debido a que una parte importante del metano se nos escapa disuelto en la corriente acuosa. Otro valor importante que determinamos durante la operación fue que, por una parte, evidentemente, según íbamos poniendo en marcha nuestro sistema, nos fue aumentando la concentración de sólidos en los reactores desde 10 gramos por litro hasta un valor final de 40 gramos por litro. Y a la vez que se producía esto, se observó una rápida disminución del tanto por ciento de volátiles de este fango hasta alcanzar valores finales de inferiores al 50%. Es decir, valores mucho más bajos que los que tenemos en una planta de tratamiento convencional. En la tabla inferior vemos el resumen de los datos en los cuatro reactores que, como podemos observar, son más o menos similares en todos los casos, produciéndose un aumento de la producción de metano a medida que se trabajaba con tiempos de retención hidráulica más bajos. Posteriormente, tratamos de evaluar, mediante ensayos respirométricos, el posible efecto negativo del efluente de los reactores UASB sobre el proceso convencional. Y realizamos ensayos de toxicidad con este agua sobre los microorganismos presentes en la planta convencional para saber si afectaría negativamente a los procesos de eliminación de materia orgánica o a los procesos de eliminación de nitrógeno, no observándose ningún efecto negativo ni ningún efecto inhibitorio sobre estos procesos. Posteriormente, decidimos simular, mediante la plataforma de Biowin, la situación actual de la planta y la situación futura incorporando los reactores UASB. De los resultados, se obtiene que, en todos los casos, la calidad del agua es muy adecuada y cumple ampliamente los requerimientos de la autorización de vertidos, pero se ha observado que, al trabajar con los reactores UASB en la cabecera de la instalación, se reduce en más de un 50% la producción de fangos del sistema, se reduce el consumo de energía de la aireación en más de un 63% y también, y lo que es muy importante, se reduce en más de 16 unidades porcentuales el tanto por ciento de volátiles del fango de salida de la instalación, que sería la mezcla del fango generado en el reactor UASB y el fango generado en el proceso convencional. Con ello, por ejemplo, como vemos en la diapositiva, hemos calculado para una planta, un reactor UASB que tratara 2.000 metros cúbicos día con una de entrada de 670 miligramos litro y una concentración de DBO de 400 miligramos litro, nos produciría en torno a 540 metros cúbicos de metano y nos obtendría un efluente que tendrá en torno a los 200 miligramos litro de DQO y en torno a 88 miligramos litro de DBO5. Y podemos decir que más o menos a nivel medio un reactor UASB es capaz de producir 10 litros de metano por cada habitante equivalente en la entrada a la instalación. O lo que es lo mismo, más o menos 64 litros de metano por metro cúbico de agua residual urbana. Con todo este trabajo que hicimos a nivel del laboratorio, los ensayos respirométricos y las simulaciones, se ha diseñado y se está empezando a construir el primer reactor UASB de la región de Murcia con relleno plástico en la estación depuradora de aguas residuales de Blanca. Tiene una capacidad de 400 metros cúbicos y estará diseñado y construido para tratar todo el caudal de entrada a la instalación. En la diapositiva vemos un detalle del vertedero de salida del UASB y un detalle de la arqueta de reparto que es fundamental para garantizar una correcta distribución hidráulica en el interior del reactor y, por tanto, un correcto funcionamiento del proceso. Y, simplemente, las conclusiones que son que la tecnología en aerobia nos permite reducir en más de un 97% la concentración de sólidos a la entrada del proceso convencional, aún trabajando con tiempos de retención hidráulicas inferiores a las tres horas, que nos permite reducir en más de un 60% la adecuada entrada al proceso convencional, trabajando con estos muy bajos tiempos de retención hidráulico, que nos permite la obtención de un fango muy mineralizado con menos de un 50% de volátiles, que nos permite reducir en más de un 50% la producción de fangos y en más de un 63% el consumo de energía en la etapa de aireación. Por lo tanto, se presenta como una excelente alternativa para las futuras depuradoras a construir e instalar tanques o reactores aerobios en cabeza de la instalación. Y, simplemente, agradecer a la entidad de saneamiento de Murcia el soporte técnico y económico y a la Unión Europea la financiación de este proyecto a través de los programas LIFE.